¡Ey! 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 ¡Pero dice Ulises Santa Mierda! ¡Oh! 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 En el rato donde tengo a mi negrita tengo una cama de calor que traquea pero sirve Ella no acuesta y me revueco para un lado ya se ha desbaratado De tanto que ha traqueado y la tabla se ha quebrado pero todavía sirve En esa cama duermo yo con mi negrita ella se mueve mucho por eso traquea tan duro Y yo le digo acuéstese mamita no apague la velita porque empieza el traqui, traqui y traquea más a lo oscuro La cuesta para abajo, traquea la cuesta para arriba, traquea la pongo de Gustavo, traquea Me les subo, me les bajo, traquea la cuesta para abajo, traquea la cuesta para arriba, traquea la pongo de Gustavo, traquea la pongo de Gustavo, traquea la me les subo, me les bajo, traquea Muévete mi negra, aunque la cama se traquea Allá en el rancho donde tengo a mi neguita Tengo una cama de palos que traquea pero sirve Ella me acuesto y me revuelco para un lado Ya se ha desbaratado, de tanto que ha traqueado La tabla se ha quebrado pero todavía sirve En esa cama duermo yo con mi neguita Ella se mueve mucho por eso traquea tan duro Y yo le digo, acuéstese mamita, no apague la velita Porque empieza el traque, 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 más se lo juro Ay, la acuesto para abajo y traquea La acuesto para arriba y traquea La pongo de Gustavo, en la que la le subo me le bajo La acuesto para abajo y traquea La pongo de Gustavo, en la que la le subo me le bajo La acuesto para abajo y traquea La acuesto para arriba y traquea La pongo de Gustavo, en la que la le subo me le bajo La acuesto para abajo y traquea La acuesto para arriba y traquea